Factor Tiempo Nuevamente se reportan extraordinarias y sorprendentes imágenes de las llamadas esferas de Tyson, las cuales fueron registradas a través de la sonda del observatorio solar y heliosférico de la NASA llamado SOHO. Las extraordinarias secuencias fueron registradas entre los días 21 y 22 de junio de este año 2023 y en estas imágenes es posible observar a una descomunal esfera que proyecta una serie de largos filamentos hacia la superficie del Sol. Analistas e investigadores han venido sugeriendo la posibilidad de que la colosal estructura estaría absorbiendo energía del astro rey. En una toma panorámica del Sol correspondiente al día 21 de junio, pudimos apreciar que la esfera se encontraba muy cerca al polo sur. En las imágenes al día siguiente, 22 de junio, con un acercamiento y con la aplicación de un filtro infrarrojo, fue posible observar con mayor detalle al misterioso objeto. Lo que usted observa en este momento en su pantalla, corresponde a una toma que fue acelerada, registrada durante al menos 24 horas. En todo este tiempo, la esfera mantuvo esos extraños remolinos que se movían incesantemente mientras se encontraban conectados con la superficie del Sol. Fue durante el transcurso de la década de los años 60, que el físico-matemático Freeman Dyson pronosticó que en el futuro serían observadas enormes esferas tomando energía del Sol, ya que cuando una civilización, entre más se desarrolla tecnológicamente, agota en mayor escala los recursos planetarios, teniendo que buscar galácticamente esos recursos para sobrevivir. Un fenómeno que pudo ser comprobado y documentado por primera vez en la historia el día 10 de marzo del año 2012, cuando la misma sonda Soho claramente captó una descomunal esfera absorbiendo energía del Sol, y después se retira velozmente. El 17 de junio de ese mismo año 2012 fue captada nuevamente una enorme esfera que se aproximó al Sol. En esta ocasión quedó documentado cómo incluso los rayos solares ven interrumpido su flujo al chocar con la estructura que se aprecia de color negro. Con el transcurso de los años, ha sido documentadas múltiples evidencias de estas enigmáticas esferas, que son centenares de veces de mayor tamaño que el de la Tierra. Hoy podemos decir que ha quedado claro que estos objetos no pertenecen al sistema solar, y sus maniobras son controladas de manera artificial, por lo que podemos establecer que sin duda se trata de tecnología no humana.